Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mercedes Perezari, estoy en el encuentro de libros y maestros reunida para un encuentro muy especial, que es la presentación de Mi Insecto Interesante. Mi Insecto Interesante es un libro que quiero mucho, como a todos mis libros, pero especialmente cuando es el último uno está como más encariñado en ese momento. Es la historia de una niña que se llama Morena, que está transitando la separación de sus padres. En este encuentro voy a hablar acerca de cómo es ese tránsito de manera literaria, qué objetos transicionales encuentra Morena, parafraseando con Winnicott, en este transitar de poder encontrar lazos para adecuarse a la nueva realidad. Si hay situaciones en la vida de los chicos, ¿qué hace que se modifique ese manto protector del mundo de los adultos? Y en este caso es una, que hacía un cambio, los padres se separaron. Y lo raro y maravilloso, así se llama este encuentro, y lo raro y maravilloso de la infancia, es que los niños tienen la capacidad poco común de transformar en territorio de juego el peor de los desiertos. Y es ahí donde hurgar qué pasa con esta historia, cómo nos acercamos a Morena para que pueda encontrar nuevamente un lugar de afecto de los adultos y que no sienta esa pérdida. Hay otros protagonistas, que es una planta y un insecto, que no voy a decir cuál es, pero que sí resultó ser muy interesante, mucho más interesante que el novio de la mamá de Morena. Bueno, me parecería también interesante poder leerles La contratapa de mi insecto interesante, porque habla Morena. Esta historia está contada en primera persona. Morena dice, Últimamente pasaron varias cosas en mi vida. Algunas me sorprendieron, y pone carita fea. Otras resultaron bastante interesantes, como mi insecto, mi i-i, así lo llama ella. Porque no bien lo encontré, lo supe. Mi insecto era muy, pero muy interesante. Por eso le elegí la planta más linda y perfumada de la huerta de mi papá, la malva. Cara fea puso mi mamá cuando la dio. Pero bueno, yo sabía que entre sus hojas, mi i-i estaba salvo de curiosos, espías y manos de tijera. Fue re lindo todo lo que vivimos juntos. Y eso lo digo porque mi corazón hace pim, pum, pim, pum, pim, pum, cada vez que lo recuerda. Morena. Bueno, espero que nos encontremos próximamente aquí, entre estas páginas. Gracias.